Hola, soy Juan David Ramírez, profesor titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario. A propósito del aumento en el número de casos de dengue en Colombia y en las Américas, esta enfermedad tropical es transmitida por un mosquito llamado Aedes aegypti. Desde nuestro Centro de Investigación en Microbiología y Biotecnología de la Universidad, estamos investigando este virus. En particular, estamos interesados en conocer los distintos tipos del virus que están transmitiéndose en Colombia. Hemos encontrado que el serotipo 1 y el serotipo 2 son los tipos de virus que más circulan en nuestro país y dentro de uno de estos tipos hemos encontrado variantes. Dentro de esa variante, desde el año pasado registramos la introducción de la variante cosmopolita. A pesar de que es una variante recientemente introducida al país, desconocemos muchas cosas de su biología que puedan llegar a impactar la transmisión del virus. Una de las hipótesis es que esta variante cosmopolita pueda estar causando este aumento dramático en el número de casos para Colombia y especialmente para las Américas. También hay que entender que muchos fenómenos climáticos y biológicos, como el fenómeno del niño y el aumento de la temperatura, puede favorecer que el mosquito tenga una elevación en su restricción altitudinal y ciudades como Bogotá a futuro puedan verse impactadas por el virus. De tal manera, es importante seguir estudiando más este virus y hacer una vigilancia integrada de los tipos del virus y cómo estos pueden infectar la severidad de la enfermedad que nos podrá dar información en la prevención de la misma. En Areandina tenemos matrículas abiertas. Aquí el éxito, la innovación y el espíritu emprendedor se fusionan para formar líderes del mañana. ¿Listo para hacer parte de la generación que transforma? Inscríbete ahora en tu carrera ideal y empieza tu viaje hacia el éxito. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada. MinEducación.